El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas presentará el próximo 12 de septiembre un avance sobre su investigación a la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ejercida desde el año 2018, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta actualización llegará seis meses después de la ampliación por dos años de su mandato aprobado en abril por el Consejo de Derechos Humanos. En su primer informe presentado en marzo, tras un año de investigación, el grupo de expertos concluyó que la dictadura ha cometido crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.